¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y no tenemos luz. Sí, ya sé, ya sé, les juro que entiendo que este chiste ya está gastado, pero es que seguimos así. El Ministerio de Energía anunció ayer nuevos horarios que han trastocado hasta la propia producción de este noticiero, lo que nos lleva a pedirles a ustedes que nos valoren, verán, dejen su like, comenten y compartan esto, que trabajamos duro para parar este espacio día a día. No obstante, hubo feriado también, feriado que gracias a los apagones tampoco fue el mejor, sobre todo para el sector hoteler. A las playas peninsulares durante este feriado, pocos turistas llegaron, dejando a Montañita, como casi nunca se la ha visto, vacía y apagada. A Salinas, que es el segundo balneario más concurrido de la provincia, tampoco le fue muy bien en este feriado. Así lucía, parcialmente desocupado. Sobraron sillas y parasoles en la playa. Las reservas no llegaron ni al 50%, pese a que en la mayoría de hoteles hay generadores. Bueno, la cosa está difícil y los sectores productivos lo sienten. No obstante, el gobierno se esfuerza en que sus vocerías sean efectivas y para hablar un poco de esto, llamemos a la Colo, Ariana Suárez. ¡Hola, hola, mi gente latino! Ari, tenemos que meterle duro porque nos quedamos sin luz. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno ha canalizado todas sus vocerías en una elegida. Inés Manzano, la ministra de Energía encargada, es la que está poniendo la cara en esta crisis y ella está consciente de ello. ¿Están conscientes de la indignación de la gente? Sí, por supuesto, pues estoy consciente de la indignación y estoy consciente que yo estoy dando la cara para la indignación. Pero también les quiero decir a todos los ciudadanos que esto es algo que lo vamos a controlar, lo vamos a mejorar y lo vamos a compensar. Digamos que eso da tranquilidad. Bueno, si Inés logra resolver que yo pueda volver a jugar Genshin Impact a horas decentes, se lo agradeceré. Pero de momento los horarios varían y el Senace va anunciando no una, sino dos veces cambios de horarios de apagones solo en el día de hoy. Hay esperanza, Ari, no hay esperanza. Esperanza es lo que más hay y lo que no hay es luz. Increíble. Gracias, Ari, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Triste, triste, amigos, pero ahora es momento de hablar de Aquiles Álvarez. Pero Dana Bustamante sabe más al respecto, así que saludela. Dana, ¿cómo estás? Hola, hola. Ha sido una mañana activa para el alcalde de Guayaquil. Primero anunció la adquisición de 10 nuevos buses aclimatados y con Wi-Fi para el sistema Metro Vía y ahí dijo cosas. Es un día histórico. No es lo que quisimos, ¿no? Porque queríamos tener a todas las unidades. Pero no somos magos. No somos magos. Así que gracias a los consorcios que han hecho el esfuerzo, troncal 1 y troncal 3, no nos olvidemos que la 2 está para licitación nuevamente, troncal 4 ya adjudicada. Vamos a firmar el contrato para que empiece a trabajar desde marzo, abril, si Dios lo permite. Pero estas 9 unidades, nuevas, más una repotenciada, demuestra que siempre se pudo tener un mejor servicio digno de transporte para los guayaquileños. Hoy con aire acondicionado y con Wi-Fi. Muy bien, muy bien. Nuevos buses para ir ensardinados, pero con Wi-Fi. Pero esto no es todo. Mientras Aquiles estaba en esa presentación, Fiscalía estaba presentándose en la audiencia de formulación de cargos del caso AAA, aquel que acusa al alcalde de tráfico de combustible. Pues, la audiencia se llevó a cabo debido a que la defensa cambió de abogados. Gracioso, gracioso. La audiencia quedó para el 6 de noviembre y desde luego estaremos muy pendientes. Gracias, Ana, por ese reporte. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, compartan este noticiero. Suscríbanse con campanita porque si lo hacen, Yantopic les dará un pelotazo. Adiós, Dios nos salve de estos candidatos presidenciales. Un gran abrazo y nos vemos mañana.